¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranayas Gamer. Antes de empezar con el vídeo de Pokémon Go, os pido que los que me sigáis en Twitter estéis pendientes porque voy a subir cuando finalice el vídeo y tal un par de cosillas que me gustaría que difundierais. Nunca os lo pido, pero esta vez es serio. Así que ahora, bueno, empezamos con el vídeo y antes que nada, sí, vamos a anunciar Community Day de RALT. Por fin, madre mía. Día 3 de agosto, que por cierto, cae en sábado, ¿vale? De 4 a 7 de nuevo. Mismo horario en todas las ciudades a las 4 de la tarde, sea de donde sea, se empieza el Community Day de RALT el día 3 de agosto. Por aquí estaréis viendo los Shinies de RALT. No se sabe todavía el movimiento exclusivo, si será para Gardevoir, si será para Galeid. Os recuerdo que me dio un encanto hace poquito en el juego, no sé si los tiros irán por ahí. Y además de RALT, en el Community Day, tendremos un cuarto de distancia para eclosionar huevos y como siempre los cebos van a durar 3 horas. Ya sabéis, cualquier cebo normal, glacial, musgoso, magnético. Así que este sería el Community Day a falta de saber el o los ataques exclusivos. Ya que al tener dos evoluciones, el de macho y la hembra, puede ser que tengamos dos, que sea uno y sirva para cada uno. ¿Vale? Habrá que esperar para esto, pero ya por lo menos lo tenemos confirmado. Se ha hecho de rogar, ¿eh? Se ha hecho de rogar. Estaba entre este, Trapich, sonaba también un poquito Porygon, pero bueno, yo me alegro que haya sido RALT porque muchísima gente que lo está esperando desde hace tiempo. A pesar de que Trapich, por ejemplo, en mi zona, con el clima soleado, tampoco hubiera venido mal. Pero bueno, ¿qué tal os parece RALT para el próximo Community Day? A falta de movimiento exclusivo, que no tardenemos en saberlo porque este Community Day, os recuerdo que está muy cerca. Es ya la semana que viene, ¿vale? Ha habido dos Community Days, este de Mastit pasado y este de RALT muy seguiditos. Así que el próximo fin de semana, sábado día 3, RALT. Imagino que en una semana más o menos podremos saber el o los ataques exclusivos. Aparte de este anuncio de Community Day, donde no os preocupéis, ya os traeré una guía, una tabla con la reducción de huevos, el 100% de RALT, etc. Os aviso de que la invasión del Team Rocket ha sido temporalmente desactivada. Por una parte, en las redes sociales de Pokémon GO oficial han dicho básicamente como que ha habido una limpieza, como que se ha solucionado la invasión. Pero Niantic también ha dado una especie de comunicado. Yo imagino que lo que están haciendo es solucionar los bugs, que ya sabéis que había bastantes. De hecho, el martes, que fue solamente cuando hubo esta invasión, hubo muy poquitas porque paradas con invasiones. Incluso ciudades grandes costaba encontrar. Así que yo imagino que dentro de poco lo volverán a traer. Deduzco con menos bugs, con más asinuidad, o sea, más porque paradas infectadas. Y os recuerdo que también faltaría esa investigación especial, ¿vale? El Team Rocket que tampoco salió. Así que de momento está desactivado, Community Day confirmado. Decidme qué os parecen comentarios y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!